¡Ay, oye! ¿Quién se cagó en mi entrada? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Debemos proteger a aquellos que no se pueden proteger solos. ¡Sale encima de mi auto, enano! Ahora los superhéroes están divididos por las diferencias políticas. ¡Dos bandos en guerra! Pero la guerra no salvará nuestra ciudad. Mi única esperanza es viajar en el tiempo. Los Vitos hablan de tiempos antiguos. Cuando un nuevo rey unió al reino que había sido separado por una poderosa vara. Hola, cariño. ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que perder. Tengo que volver y cambiar el presente. Tengo que encontrar a ese gato. Y tal vez así, cambie lo que nos ocurrió a todos. ¡No hay tiempo que perder. ¡Cállate, mamá! ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! ¡Esto no afecta el combate! ¡Sólo al resto de aspectos de tu vida! ¡Los muros se están atacando! ¡Hay muros por todas partes! ¡Que no lleguen a nuestra base! ¡Es demasiado tarde! ¡Tomaron a Castillo Koopa! ¡Compañeros! ¡Tomaron la base! ¡Tienen que detenerlos! ¡Pelea contra los muros! ¡Sus armaduras son muy poderosas! ¡Tienen cascos de bicicleta! ¿Dónde está el Rey? ¡Estar con uno! ¡Sus armaduras son muy poderosas! ¡En fin! ¡Hosotros no tenemos ese catedral con el propio councillor! ¡Sus armaduras son muy poderosas! ¡Con tiếng SA vos vas y nos nos esclamos! ¿De este lado? ¡Babicón, drapa, desconto, alga! ¡Te marco para el colon de estadio! ¡Tocas, gras, rayos, ropa, ché! Deberíamos estar contentos de que hizo amigos tan rápido en el pueblo. Vinimos aquí a escondernos. Más amigos solo traen más problemas. ¡Te estás comportando como un paranoico! ¡Deja esa cosa! ¡Te está cambiando! ¡Déjame en paz! ¡Es la única cosa que me relaja de tu estupidez! Oh, hola, corazón. No te había visto. Tus amigos están abajo. ¡Ve a jugar! Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá no está llorando, cariño! ¡Sólo tengo algo en el ojo! ¡Tus amigos están en la puerta, cariño! ¡Sal a jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi señor! ¡Los sucios moros están intentando tomar el castillo Koopa! ¡Tiene que venir a luchar, mi señor! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Mi señor! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos! 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 ¡Dale una lección, mi señor! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué te parece esto, Rey? ¡Nuestro Rey es invencible! ¡Te des duro, Rey! ¡No podemos detenerlo! ¡Preparen a los guardias del...! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡El Rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen igual! ¡Por aquí, Rey! ¡Ay! ¡No puedes luchar contra nosotros! ¡Sí! ¡Vete! ¡No está bien! ¡No los escuche, Rey! ¡Golpeales hasta que se desvane! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Golpealo! ¿Qué? ¡Se supone que yo iba primero! ¡No! ¡El Rey tiene la ventaja! ¡Así que él va primero! ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡A la humanidad! ¡Está bien! ¡Ellos son los villanos! ¡Ah, sí! ¡Vamos, Rey! ¡No podrán mantenernos fuera! ¡Oh, vaya! ¡Su culo necesita recargarse, mi Rey! ¡Pero aún puede golpearlos! ¡Buena golpiza, Rey! ¡Eso fue asqueroso! ¡Pero no lo suficiente para derrotarnos! ¡Nuestro Rey ni cien de sus patéticos golpes! ¡No tienes oportunidad contra todos nosotros! ¡Su Rey es demasiado poderoso! ¡Los árabes triunfarán! ¡Ble! ¡Ble! ¡Oh! ¿Sigue con vida? ¡Los cuartos de la corte siniestra son marijas! ¡Púdrete! ¡Diablos! ¡Este niño es fuerte! ¡Demons! ¡Tenemos que entrar a la casa de Carmen! ¡Debemos seguir avanzando! ¡A un lado o mueran! ¡Vamos a atravesar esa puerta! ¡No pueden! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? ¡Porque todo frente a ustedes está cubierto de lava! ¡No puede ser! ¿Todo esto es lava? ¡Sí! ¡Todo desde aquí! ¡Hasta aquí es lava! ¡No pueden cruzarla! ¡Mierda! ¡Vamos, entremos! ¡No podemos! ¡Dicen que todo frente a nosotros está hecho de lava! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¿Qué hacemos, mi Rey? ¿Qué hacen ahora? ¿Morir? ¡Liberen al dragón! ¿Un dragón? ¡No!